¿Pero saben quién? Además de eso, se pilló otras cositas por ahí. ¿Quién? Pues, ¡Gol! ¡Elf is gone! Mis amores, aquí estamos viendo una de las parejas más bellas que existe en este momento en Colombia, que es Paula Andrea Betancourt y su hermosísima esposa Luis Miguel Zabaleta, que hace muy poquito contrajeron nupcias, acuérdense que esto fue un matrimonio espectacular. Ella, feliz de la vida, y él tomaba. Copiando normal, coca. Y ella, feliz de la vida, y él feliz también al lado de ella. Él es un hombre excelente, la ama, la adora, se muere por su mujer. Es un gran cirujano esteticista, ha cambiado mucho rostro en este país. ¿En serio, María? ¿Y cuéntanos de quién es? ¿Qué, qué? El dermatólogo. No, porque eso es parte del sumario de él. Pero él es dermatólogo. Él es dermatólogo, sí, correcto. Oiga, pero Luis, mí, tenía sed, porque mira, eso te estaba espinándose esa copa. Me dijo a la mujer, mi amor, hasta que nos acabemos la última copa. Yo no dejo de raspar fiesta. Amo a esta pareja, amo a esta pareja por el amor que se profesan, por sus creencias, por sus valores, por todo, por todo, por todo los amo. Y les voy a decir algo, Paula Andrea, indiscutiblemente es otra persona. Sí, es otra persona. Está tranquila, está feliz, está tranquila, es correcto. Se ve radiante. Bella y serena. Felicitaciones. ¡Bravo! Gracias. Gracias.